Buenos días, gente. Buenos días, grupo. Buenos días, tremendo grupo. Esta cantidad de gente, esta cantidad de personas que estamos acá, que nos reunimos todas las mañanas, de manera virtual, para decirnos buenos días. Pero esta vez, no es de forma espontánea, nos deseamos realmente buenos días. Porque la mayoría de los que estamos acá, estamos peleando con demonios. Estamos dando batalla a una adicción. Grandes chicos, adultos mayores, hasta pequeños, que pelean por la salud de sus padres, para que sus padres dejen de fumar, dejen de tomar. Sumate a este grupo, aunque vos lo veas de afuera. Increíblemente, leyendo. Yo también peleo con los demonios. Pocas veces, hablo de mí a veces, no me gusta ser yoísta, pero a veces me toca pelear con los demonios. Enfrentarme con gente, esto es difícil. Ser un vocero de la libertad, de ir en contra de algunas cosas, es muy difícil. Me tengo que enfrentar con gente, me tengo que enfrentar con los propios, con la propia oscuridad de una adicción, para salir de las sombras. Para salir de la oscuridad. Por eso, nos necesitamos mutuamente. Hay gente que no lo va a entender. Hay gente que va a pelear para que uno no esté más acá. Hasta pares, hasta conocidos. No les interesa absolutamente nada que peleemos. O que no estemos tirados en una cama. Que nos levantemos y peleemos para darnos una mano mutuamente. No les interesa. Les interesa darnos tirados. Hacer línea del árbol caído. Estabilidad emocional es lo que te va a dar. Dejar una adicción atrás. La adicción te da inestabilidad. Que es lo que nadie quiere, no queremos. Inconscientemente, inconscientemente buscamos la estabilidad. Dejá de pensar en eso, en el consumo. Dejá de pensar en la sustancia. Y vas a encontrarte con la paz. La paz interior. Cuatro años. Llegó peleando. Presentándole batalla a los demonios. Hasta ahora estoy ganando. Vamos por un día. Perdoname, te lo hice largo. Vamos al agua fría. Volvió del frío a las mañanas. Vas a estar conmigo. Vas a estar conmigo. A morir. A morir. Así se habla de esta manera. Contra viento, marea, gente. Fijate acá, lee los comentarios vos. Que sos incrédulo. Vos que sos incrédula. Perdóname, no quiero que se caiga. Vamos por un día más. Ahora, me sumerjo en el agua fría. Son las seis. No son las siete de la mañana todavía. Saludemos al sol. Vos vas a estar conmigo. Vas a estar conmigo. Y vamos a pelotar juntos. Ya vengo. Y me despido de vos para decir juntos un día más de esperar. ¡Agua fría! ¡Agua fría!